La administración Trump está analizando la posibilidad de concretar sanciones petroleras contra el régimen venezolano que incluye la suspensión de la compra de crudo venezolano. Así lo confirmó el secretario de Estado Rex Tillerson durante la gira que hace por varios países de América Latina. Luis Alfonso Fernández, aquí en el estudio con los detalles. Así es, Yvette, Yossi, amigos televidentes. Estados Unidos busca que Nicolás Maduro regrese al camino democrático lanzando nuevas advertencias. De lo contrario, está dispuesto a activar medidas económicas más severas contra el gobierno venezolano. Lo que está pasando en Venezuela es tema fundamental de Rex Tillerson en su gira por América Latina. Así lo ha dejado claro en cada país que visita. En Argentina fue tajante en afirmar que su país estudia sanciones petroleras contra el gobierno de Maduro. La situación en Venezuela empeora. Uno de los aspectos a tomar en cuenta en caso de adoptar sanciones petroleras son los efectos que tendría sobre la población. Porque no hacer nada también es pedirle al pueblo venezolano que siga sufriendo durante mucho más tiempo. Explicó cómo serían en la práctica esas eventuales sanciones contra el régimen venezolano. Sancionar el petróleo o en efecto prohibir que se venda el petróleo en los Estados Unidos o que Estados Unidos venda o suministre petróleo o productos refinados a Venezuela es algo que continuamos considerando. El canciller de Argentina, Jorge Faurier, apoya todas estas medidas y recordó paso a paso cuál es la posición del gobierno argentino frente al régimen venezolano. Nosotros no estamos reconociendo el proceso político y la deriva autoritaria que ha tenido Venezuela. No reconocemos la existencia de la asamblea constituyente. Estamos en contra de la restricción de todo tipo de libertades que existe hoy en Venezuela. Y es que el mandatario venezolano sigue en campaña electoral por su reelección y poco le importa la renovación del Consejo Nacional Electoral y la participación de la oposición en los comicios presidenciales. Y nosotros iremos a las elecciones presidenciales con oposición o sin oposición. Yo les digo, voten por Nicolás Maduro Moro y les garantizo la prosperidad económica, el crecimiento de Venezuela en los años que están por venir, lo juro. Algunos analistas creen que Maduro terminará de arruinar Venezuela en su empeño de participar en las elecciones. Y en cualquier momento el Consejo Nacional Electoral de Venezuela dará a conocer la fecha definitiva de las elecciones presidenciales. Tenemos mucha más información. ¡Gracias!